Vamos a Francia, contanos qué está pasando en Roland Garros, porque hoy hubo para todos los gustos, ¿no? Y probablemente fue la última presentación de Rafael Nadal en este mismo suelo. Imaginate vos, primera ronda y le tocó ante Alexander Esverev. Fue con derrota y por eso mismo se despidió del suelo que más veces lo vio ganar en su carrera y donde mejor le fue, no solo por ser tierra batida, sino porque Francia es literalmente su segunda casa. Después de España es el país que mejor le sienta a Rafael Nadal, pese a que en este caso fue 6-3, 7-6 y 6-3. El resultado por el cual este exitosísimo tenista español de una carrera excelente quedó eliminado. Recordemos que llegó con, bueno, lo justo desde lo físico y que amagó incluso a no jugar esta temporada para poder guardarse e incluso estirar un año más a ver si llegaba a la próxima. Pero las cosas no se le dieron a Rafael Nadal. Se fue con este resultado y con un gran tenista como Esverev en condición de rival. Y de esta forma fue, no sé si su retiro, pero probablemente su última presentación en tierra francesa. Varios argentinos se presentaron el día de hoy en este mismo evento, en el cuadro principal de Roland Garros. Entre ellos, por ejemplo, Baez y también Cerúndolo, que jugaron uno de los partidos. Francisco Cerúndolo le ganó a Hannwaff, que fue uno de los alemanes más exitosos de la Quali. 6-3, 6-3 y 6-4 ahora clasificó. Mañana a las 6 de la mañana jugará el partido de segunda ronda ante Misolich. Y de esa manera completará su participación en, bueno, esta etapa. Esperemos que le vaya bien y pueda seguir avanzando en el cuadro. También Sebastián Baez hizo lo propio ante Gustavo Eide. 6-4, 3-6, 1-6, 6-4 y 3-6. Fue el resultado que lo tuvo favorable a Baez.